Calor corporal, tu cuerpo y el mío, nena te quiero pelear pa' que no sientas frío Calor, calor corporal, tu cuerpo y el mío, nena te quiero guayar pa' quitarte el frío Calor corporal, tu cuerpo y el mío, nena te quiero pelear pa' que no sientas frío Calor, calor, corporal Tu cuerpo y el mío Nena, te voy a guayar Pa' quitarte el frío Dale, 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 dale Dale, mami, dame de tu calorcito En el remix yo te pito Cuando bailas bonito, mi ajito Si te me despegas, grito Pégame ese booty, campeona Mientras yo te voy, yo te espero en la zona Su cuerpo es de goma, nadie la doma Pero me les voy al toma ¡No hay tiempo en la zona! ¡No hay tiempo en la zona! ¡No hay tiempo en la zona! Calor corporal, tu cuerpo y el mío Nena, te quiero pelear pa' que no sientas frío Calor, calor corporal, tu cuerpo y el mío Nena, te voy a guayar pa' quitarte el frío Tú sabes que me da, mami, que me pongo en tensión Cuando te me pego por detrás pantalón Te gusta la acción, a mí me gustas tú Vamos a formar tremendo revolución Mucho bella, bella, trabajo que recume En un open bar, un bar y en marcasina En casa de la vecina formando una machina Como te toco, como te toco, como te toco Sudaica, sudaica, bien rica, bien rica Poco te tiene el alcohol, mamita Sudaica, 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 bien rica Sudaica, sudaica, bien rica Como te tiene el alcohol, mamita Un remix, tranquilo Sin mucha roncajera En baja Cartagena Ya tú sabes Oh, station Oh, station Oh, station Calor, calor, corporal Cuerpo y el mío Nena, te voy a guayar Y darte el frío ¿Cuál es el frío количество de miñeño? ¿Cuál es el que engines threw a las manos? Sal 3 Kilgu serio ¿Cuál es el quesizedually tened las manos? En la plena